Tal y como hemos dicho en el sumario de entrada nos vamos a acercar hasta el CESIF Porque hay anunciada para este próximo sábado una manifestación que pretenden que sea masiva Contra el empobrecimiento social que estamos padeciendo Por una jubilación digna, por una subida salarial justa, por la calidad de los servicios públicos en definitiva Y una manifestación que ha sido convocada por la central sindical independiente y de funcionarios CESIF Será, como decíamos, el 24 de septiembre, el próximo sábado Y partirá desde el Congreso de los Diputados hasta la Plaza de Colón Donde supongo que se leerá el manifiesto correspondiente El CESIF se moviliza una vez más este sindicato tan representativo en las administraciones públicas Y con una presencia cada vez más creciente en el sector privado Vamos a ver, vamos a analizar todo esto porque yo creo que tenemos que acercarnos hasta Madrid Nos pilla a un ratito y los motivos son sobradamente conocidos Los vamos a analizar también de mano del presidente del CESIF aquí en Castilla-La Mancia Julio Retamosa, a quien ya tenemos de nuevo en los micrófonos desde la mañana de Guadalajara Y a quien ya doy la bienvenida y las gracias por estar de nuevo en esta casa Muy buenos días, señor Retamosa, gracias por acercarse de nuevo a contarnos qué es lo que va a pasar Buenos días, señor José Luis, muchas gracias a usted Estamos como estamos de unos, ya no meses, años a esta parte y sin solución de continuidad aparente, ¿no? Las cosas, por desgracia, van mal, ¿no? Los distintos trabajadores de las administraciones públicas hemos sufrido mucho en los últimos años Con campañas de desprestigio emprendidas incluso desde nuestros propios gobernantes, ¿no? Para justificar todo, para justificar los recortes en nuestros sueldos Para justificar el recorte de plantillas Y han socavado nuestras condiciones laborales Ahora se junta, pues, la inflación que existe Que tanto nos está perjudicando a todos los ciudadanos de España A todas las familias, a todos los trabajadores y trabajadoras Con una inflación disparada del 12,6% en Castilla-La Mancha y del 10,5% en España Y claro, cuando se quiere hablar de... Y se le quiere decir al Gobierno Bueno, que ya los empleados públicos tenemos una pérdida de poder adquisitivo Hemos llegado a esta situación con más del 20%, ya es inasumible Pues tener otro 10% más de pérdida Y se le ha llamado desde todas las instancias del sindicato Ayer mismo en la Moncloa Nuestro sindicato hizo un registro como última tentativa Un escrito, pues, para pedir diálogo Y continuamente se le está pidiendo a la Ministra de Hacienda y Administraciones Públicas A María Jesús Montero Pues dialogar Antes de que se hagan los presupuestos Pues la subida para el empleado público Y también para los trabajadores de la empresa privada Que también les representamos Se han negado a ese diálogo Y a esa negociación Y ya no podemos aguantar más Y por eso miles de trabajadores y trabajadoras Y de ciudadanos De toda España y Castilla-La Mancha Pues vamos a acudir a esa manifestación El día 24 de septiembre Que esperemos Y estoy seguro Que va a ser una gran manifestación Porque vamos a ser El único sindicato En soledad sindical Que le vamos a decir al Gobierno Que basta El Gobierno Bueno, yo creo que Desde muchos ámbitos Se le ha dicho que basta Pero el Gobierno A la mayoría de ellos Les ha hecho Oídos sordos, ¿no? No sé También con Con el sindicato De funcionarios mayoritarios También nos ha pasado esto Me está diciendo Sí, nos está pasando En el ámbito nacional Con el Gobierno de España Y nos está pasando también Con el Gobierno de Castilla-La Mancha CESIC en solitario Se movilizó Está movilizándose En Castilla-La Mancha Distintas manifestaciones Hemos tenido En abril En mayo En junio Y ahora la vamos a hacer en septiembre Y como esto no se solucione Pues continuaremos también Pidiéndole al Gobierno de Castilla-La Mancha Pues esa negociación Al menos del salario Porque ellos tienen competencias Para hacerlo Porque los trabajadores De Castilla-La Mancha Quiero recordar Que en función pública Estamos con mayor pérdida De poder adquisitivo De toda España Porque sufrimos una tasa Que es la tasa Cospedal De un 3% Que se nos bajó El sueldo Y hemos tardado Siete años En recuperarla También nos bajó Un 10% Zapatero Pero eso lo hizo En toda España Y bueno Pues igual que Nos recortó En su día Cospedal Pues que nadie se engañe Que con Paje Nos está pasando Exactamente lo mismo De hecho los comparamos Porque en todos los años Que lleva gobernando Para los trabajadores De la función pública En Castilla-La Mancha No se ha conseguido Absolutamente nada Todo ha sido A través de acuerdos nacionales Es decir que Desde el gobierno regional Bueno es un clásico Lo de culpar a Cospedal Que hace ya Siete años Que no está De los mares actuales Pero a la vez Ser cómplice de los mismos Al no revertir Esa situación Cómplice total Porque ese 3% Que ellos Nos quitaron Nos quitó el gobierno De Cospedal En esa crisis Que hubo Comenzó en el año 2008 Y que Cuando Paje y su gobierno Estaba en la oposición Tanto criticaron Ellos la han mantenido Perfectamente Durante siete años Y En Castilla-La Mancha En todos los años Que está gobernando Este gobierno De García Paje Los empleados públicos A través de ellos No hemos tenido Absolutamente Ninguna solida Lo único Que recuperamos El 3% Que como digo Tardamos Pues siete años Ha sido Acuerdos A nivel nacional De la mejora Del empleo Público Los que han conseguido Pues nuestras subidas Del año 2018 19 y 20 Y 21 Pero siempre han estado Por debajo De lo que ha ido Subiendo la vida Con lo cual Cada vez Estamos más Endeudados Como les pasa Por ejemplo Pues al gobierno De España De Castilla-La Mancha Que ellos tienen Una deuda pública De 15.000 millones Aquí en Castilla-La Mancha Y nosotros Lo que tenemos Ahora mismo Es una pérdida Ya De nuestro salario Pues de aproximadamente Un 30% Contando el momento No estamos hablando De estos Recortes de adquisición Desde el gobierno central Con Zapatero Desde el gobierno regional Con Cospedal Sino que Desde que Aquello se hizo Y en ocasiones No se ha No se ha conseguido revertir Hasta ahora Pues estamos hablando De que De que la incertidumbre Respecto de la escala De precios Es tremenda Cuanto ha subido La energía Cuanto ha subido La cesta de la compra Y cuanto ha subido Todo Mientras que A ustedes Siguen Reteniéndole Lo que les bajaron ¿No? Claro Es exacto No A nosotros Si nos retienen El 10% De Zapatero Que se lo hemos perdido Todos Que no lo hizo El recorte En el 2010 Eso Sumado A Como iba subiendo El IPC En España Cada año Pues Nos ha aumentado Nuestro Nuestra pérdida De poder adquisitivo Ahora Si teníamos Un 20% Ya de pérdida En nuestro salario De poder adquisitivo Pasamos al 30% Porque En Castilla-La Mancha La inflación Se ha disparado Un 12,6% Y en España Ha sido un 10,5% Y la tasa interanual Pues según los expertos No nos va a bajar Del 8% Entonces Lo que no vamos a admitir Es que no suban Un 2% Que no suban Un 3% Cuando la vida No se está subiendo Un mínimo Del 8% Claro Todo esto lleva A una Entiendo A una tremenda Desmotivación Por parte De funcionariado Que al fin y al cabo Nadie podemos trabajar Dediquémonos A lo que hagamos Si estamos desmotivados Pero en el caso De la gestión Pública En el caso De sanidad De educación De tantas cosas De tantos funcionarios Pues el trabajar En estas condiciones Como que se le quitan A uno Las ganas de todo No se te puede inquietar Porque es un servicio Público El que el empleado Público está dando No suficientemente Reconocido Yo no concibo Que ningún compañero En un centro de salud O en un hospital O en un colegio O en la universidad O en la policía Baje la guardia Por el tema De estar Pagado Es un concepto El que tenemos Los empleados públicos Por de servicio A la comunidad Y eso No lo van a conseguir Ni estos Pero sí Tenemos que reivindicar Y tenemos que Decir lo que nos está pasando Que estamos afrontando Un escenario económico Muy incierto Y que exigimos A nuestros responsables Pues una respuesta Acorde Para que los efectos De la crisis No requergan Sobre las familias Ni las personas Trabajadores de este país Que somos los de siempre Luego hay otro tema Que usted Lo ha hecho en el inicio Que es nuestro sistema De pensiones Que tiene también Un futuro incierto Y ya hemos sufrido Varios recortes En las condiciones De jubilación En estos últimos años Y ya Pues están Lanzando Globosondas Y ya se necesita Una respuesta Contundente En la calle Que CESIS Hace extensiva A toda la sociedad Y que por desgracia Como siempre La haremos En soledad sindical CESIS Es un único Sindicato representativo En España Y en la región Además de los sindicatos De clase Los sindicatos Corporativos Los sindicatos Que bueno Pues son de un solo sector De una categoría profesional Eso no son representativos Ni acuerdan nunca Pues nada En concepto De su vida Ni de condiciones De trabajo Porque Al no tener representación Pues no pueden negociar Y los otros Que pueden negociar Pues no negocian Nada Son Siempre que lo hablo Con usted Y yo no Me voy a cansar De repetirlo En este tiempo Pues comisiones UGT y CK Pues han percibido Del gobierno De García Paje 52 millones de euros Que se dice pronto Con la que está cayendo ¿No? De la Junta de Comunidades Y mientras los demás Estamos sufriendo Pues estos recortes Y estas incertidumbres Entonces ¿Cómo? ¿A quién le va a tocar Moverse? Pues le toca De siempre Al sindicato independiente Profesional Y representativo Que necesite Ya sabemos Que desde el punto de vista De la administración regional Bueno y nacional Existen sindicatos Y sindicatos Los Los que son molestos Y los que son afines En fin Hablando De Globo Sonda Usando Su propia expresión ¿Le serviría de pista Al gobierno Pues no sé Por ejemplo Lo que se acaba De proponer En nuestro país vecino En Francia Al respecto De una Una negociación Para la subida Del salario De las administraciones públicas? Sí De hecho Nuestro sindicato Solo ha trasladado Al gobierno Lo que está ocurriendo En Francia Y lo que está ocurriendo En otros países Nosotros Bueno pues tenemos Tenemos los pies En el suelo Sabemos perfectamente La situación económica Que tenemos en España Y nosotros Bueno No le decimos Al gobierno Que Lo que le decimos Es que negocien Pero ellos Se niegan a negociar Por lo menos De momento Nosotros sabemos Que no vamos a poder Conseguir todo Este año Lo que le estamos Proponiendo Al gobierno De España Es sentarnos Para hablar De lo que Va a pasar En los próximos años Nosotros CESID Firmó También Por su condición De sindicato Representativo Pues la subida Que hemos tenido El 18 En el año 2019 Y en el 2020 Y queremos hacer Pues algo así De decir Vale Este año No nos sube Es el 10% De la inflación Pero vamos a ver Cómo lo vamos a recuperar Esto En los próximos años Lo que no podemos hacer Ni los empleados públicos Ni los trabajadores De la empresa Privada Es endeudarnos Cada vez más Y ir perdiendo Continuamente Poder adquisitivo Esto No es para los trabajadores De la función pública Es para las familias Es para la sociedad Es para la empresa Privada Es para todos Para la gente De clase media Que estamos en España Que somos siempre Por los que estamos sufriendo Pues los recortes Del gobierno Efectivamente Que no es No es una manifestación Para funcionarios Es una manifestación Pues para Pues para toda la La clase media Abierta a toda la sociedad Por supuesto Abierta a toda la sociedad Porque Ellos no nos dan Ningún ejemplo motivador Porque se está viendo Que bueno Que vale Que esto Está mal para todos Pero no Para ellos No está nunca mal Ellos los altos cargos Siguen creciendo En Castilla-La Mancha Y en España Los altos cargos En Castilla-La Mancha Ahora ya son 137 Que sobrepasan 9 millones de euros Todos los meses Los coches oficiales Toda la cantidad De cargos Por ya medios Y bajos Que tiene la administración De eso Ellos no prescinden De eso Ellos no prescinden Entonces Es justo Creo yo Que defendamos Lo nuestro Cuando hay más mandos Que tropa Todos lo sabemos Las cosas se complican Y nos salen Nos salen bastante más caras Y pagan Los de siempre En fin Vamos a ir finalizando Señor Retamosa Pero no sin antes recordar De nuevo ¿A qué hora Y de dónde Partimos el próximo Sábado 24 de septiembre En esta En esta manifestación? Pues Partimos A las 12 Desde el Congreso De los Diputados Y Terminaremos En Colón Está Solamente De Castilla-La Mancha Ya son más de 2.000 inscripciones Hay una cantidad De buses Tremenda Desde todas las provincias Sin excepción De trabajadores Porque por eso Se eligió Hacerlo esto En una jornada De descanso Como es un sábado Y estoy seguro Que va a haber un antes Y un después De esta manifestación Que apuesto Que va a ser Muy, muy numerosa Muchísimas gracias Por haber venido Aquí A explicarnos Las motivaciones De esta manifestación Y ojalá Surta de efecto Desde luego Porque la situación Que ustedes llevan Aguantando Desde hace Tantos años Ya era complicada Pero es que Cada vez se está volviendo Más insostenible Dado pues Lo que decíamos El incremento Del precio De absolutamente todo Gracias Julio Retamosa Presidente De la central Sindical independiente Y funcionarios Aquí en Castilla-La Mancha Y nos vemos el sábado Allí En la manifestación De acuerdo Muchas gracias Muchas gracias A ustedes